Seguramente hoy, más tarde, emitiremos un comunicado al respecto de que el día de las últimas 26 horas ha llevado a cabo una serie de operaciones en la zona de la Jabaquío, donde lamentablemente hemos encontrado indicios de que fueron privadas de la vida algunas de ellas. Llegamos a cabo también unas operaciones en la Jabaquío, en la que tenemos más de una docena de detenidos y diversos aseguramientos, que reitero, los detalles como están en proceso en este momento, queremos más tarde un comunicado al respecto para poder darles a ustedes los detalles que sean dábiles a hacerlo y que no entorpezcan investigaciones. ¿Cuántas extensión es? ¿Se descarta la trata como línea de investigación? ¿La trata de personas como línea de investigación? No tenemos descartado nada en este momento, al contrario, tenemos que estar en esta primera parte de la investigación preliminar y, bueno, le daremos a cabo hasta las últimas consecuencias, esta circunstancia sin lugar a los dos. Sobre la hermana que fue a levantar una denuncia y que también desapareció, ¿qué respuesta tiene la fiscalía? No, tenemos una... estimamos que es una situación diferente ahí. Ahí ya, de acuerdo a lo que nos dijo su progenitor, está localizado. ¿Cuáles familiares han dicho que trabajaban ya por algunos declarados que tenían? ¿Ese tipo es una línea de la investigación? Para nosotros tenemos muy claro que las circunstancias por las cuales ellas fueron, estimamos, pruebadas de su libertad inicialmente y después, por lo menos algunas de ellas, pruebadas de la vida, es un hecho muy grave y que, desde luego, tendremos que llegar hasta las últimas consecuencias. De ahí el despliegue que hemos hecho en poder concentrar un grupo importante de trabajo en la zona de la Cabaquillo y de ahí cuanto a los cátedros que se han ejecutado durante la noche del día de hoy, de ayer y hoy, y que hemos tenido un número importante de detenidos que están involucrados en estos hechos. Fiscal, pero estaría relacionado. No puedo darles más detalles, pero lo haremos con mucho gusto.